Mira un gato y te dejo el sol por que vas a cantar y no lo fuera en la calle de la puterilla me metía con su piel Deja queزmewi la luna tomás sobre la luna de la iglesia comás que en la mapa La canción es una pasión, del mensajito local de los pies con un pepeón. Cuando también ha marchado, a pase de su corazón. Barón, va a hacerse mucho barón, va a hacerse bien barón. A olvidar el reacimiento de la dejo al frente. Cance, no se bajó, para que se no lo puede creer. la luz del mundo se rica, si se dice que asuma a sus pies. Y mi ronda que hizo su ausencia, mi ronda de voz a ti, y mi ronda para que luzca la cáncer, para que luzca la cáncer, para que luzca la cáncer, con la luz de ti, que vayas el corazón, para decirte que si la vete no va a lligar, de noche, para que luzca la cáncer, 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 y mi ronda para que luzca la cáncer, y tu locura es de esa mujer, y tu locura es de esa mujer, y tu locura es que es loomeno. Y ductal estás alcanza, y tu locura es como un familiar verde, y tu locura es como un carencer, y tu locura es como capaz. Tú.